Gavinsa, señor Gavinsa El papá de ti Mira, se me dejó ¡Uy! ¡No es Rambo! ¡Oye, espera! ¡No es Rambo! Señor Pintachón, como dice Rambo Todos nos llevamos a pensar, mira, está vivito todavía ¿Qué van a decir? No es que lo estoy moviendo, no Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenos días, aquí estamos una vez más de pesca Hoy estamos con mi hermano Rambo, Víctor Detrás de cámaras, acá está el amigo Edward Hola Rambo, ¿nos estáis traiendo? Recuerda que Rambo conoce este lugar, me traigo por aquí Dice que hay buena pesca cuando estamos hoy a la mar Y en Chita Ah, Chita, ¿no? Así que vamos a darle vidas, tenemos la carnada El gris Que siempre mi hermano consigue la carnada, gracias a él Y también tenemos un poco de piruncho Que habíamos sacado la vez pasada en el video de mi hermano Ahí lo pueden ver, que hemos sacado la carnada El Kivata Vamos a probar para la Chita Está vivito, mira Coleando, coleando Así que, bueno, vamos a alistarnos para poder empezar Solamente deseo llenar de esta capachita, nada más, llenito, nada más Dos chitas dividiendo Dos chitas De cuatro kilos Todo bien Claro Así que, bueno, vamos a empezar ¿Qué será? Pero ahí viene algo ¿Un tramboyo o un borracho? Tramboyo Miren, señores, la primera Ahí mi hermano también tiene cerca Mira, vamos a acercarnos Mira, vamos a acercarnos Oh, mira, mira De kilo, debe ser ese Oh, una pitachaza, Rambo Todo eso, además de kilo Este es grande Mira Rambo El papá de Tito El papá de Tito Mira, semejante En la pesca ¿Cómo es la pesca? El Edo lo ha sacado del hijo Ese parece chiquitito, ¿no? Sí, parece chiquito Ve, queda De grande Oh, mira este hermoso Pintachira Pintachira Miren, ¿y esta? Ese es tramboyo, ¿no? Sí Está bonito Eso agarré también Enchira grandecito Este me lo voy a llevar yo Para su lado O bien para la parigüela Buena, buena Buena Oye, hay que continuar, ve Ahí está mi mallita Buena cultura Buena Rambo Tengo que llenar mi... Esto ya no escapa, porque Esto ya asegurado Ya el número 11 Por del número 70 Trampilla número 60 también Resiste, no me llamo Justo lo que quería Rambo Para hacer, para completar El plato que estaba buscando Ahí está Adentro Venga Rambo Venga, que grande Más de kilos Dos cuartas grandes Y más todavía ¿Cuánto crece peses? Más de kilos Kilo doscientos, trescientos, ¿no? Buenas pintaches, ¿no? Señores, tenemos pesca Ahí pesca, ahí pesca ¿Qué cerrado? Porque vamos, tío No estoy con grilas Estoy con la otra carnada Piruncho Sí Sí Perdón, aquí cerramos Una gabinza creo que es Sí Una grande gabinza Ahí, 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 ahí Uy, uy, uy Miro 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 Una gabinza Señor gabinza Ahí viene Rambo Hola Rambo Ahí está la pesca, mira Una gabinza Una gabinza Ya, pues, casi que me igualas con la pintacha Jajaja Con el piruncho Con el piruncho Por algún momento pensé que era una cabrilla Porque el jalón que me dio Sí, jala fuerte Jala fuerte Jala fuerte Ahí está picando Sí, pues, señores Hay que seguir intentando Ajá Jala Bueno, mis amigos, nos hemos movido a un ladito Del otro ladito No más, estamos ahí al frente Estamos pescando en adelante Y ponemos rodado acá Estamos probando, señores Esta sí es buena camisa Rambo Sí, buena Grande, ¿no? Sí, chequé, tengo unas britangas Ya tengo ya un trambollo, un borrador Un trambollo, ¿no? Trambollo Y... Te voy a mandar plomito al mío Tenemos todo Y casi portes, ¿sabes? Mira Sí Qué rico va a salir de esto Ya De verdad, ¿no, señores? Todos los plomos que hoy día mismo dicen Antes de venir a pescar Que recién han hecho Escoge, ¿cuál quieres? Es que está hecho, pey Y todos están hechos No, pero con... ¿Para pasar, pey? Siempre sale con la uña Esa uña parece mujer, ¿eh? Mira, cuando sea chiquito no va a haber medidas Y lo pongo de grande, ya sale grande Muy pesante ¿Está bien? Sí, está bien, está buenazo Acá también hay otro, si quieres Es más chiquito Y depende del peso que quieres elegir Está bien eso Acá tenemos ya listo para amarrar acá Lo damos un montón Es en el plomito ahí, ¿no? Ahí está Una amarrada simple Y queda ya, listo ya Hay otros que le ponen alambrito Así, ¿no? También hay otras formitas Más... Más artesanal Claro Como todo un pescador artesanal Sí, ese ramo Bueno, vamos a continuar, güey Listo De repente nos pica una grande ¿Quién sabe? Yo lo voy a poner de nuevo con el piruncho Ahí está, pica Pon este de acá estoy pescando Esa es la nueva carnata, ¿eh? De efectiva también, ¿eh? Claro, porque sí ¿Cuándo va ya? Ya Ahí te sigo, bueno Voy a terminar de encarnar Estamos con la anzuela número 10 Voy a poner una taquita nomás ¿Ya lo vieron? Y debajo de la taquita ahí Lo va a matar acá Para que no se me vaya la carnada Mira, mis compañeros están pescando Ya Ya A seguir Dale Ahí está Ahí está Toscando Ahí voy yo Dímelo ¿Dónde he tirado? ¿Quieres ver? Ya Ahí está Ahí al frente nomás Y déjalo que asiente, ahí déjalo Y espérale la gran picada nada más Acá nos va a bañar creo Uy, yo me alejo La gran picada, esa gran picada No se va a caer Mucho cuidado por acá Está un poco movida la mare así que Mira, esta va a bañar Corre, 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 corre Uy, uy Uy, uy Chistado, que buena Jajaja Hola Hola Los cordales vamos Dios mío Los cordales Uy 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 El cordales vamos El cordales recoge Uy, uy Ya estamos detrás ya Ah, si quiere salir más señores Uy 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 ¡Está rando! ¿Qué fue? ¿Dónde nos estás atrás de Ramos? ¡Está rando! Quiero regresar a casa ¡Vamos! 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 Señores, estamos Entrando a un nuevo punto de pesca, señores Nos hemos movido del lugar donde hemos estado Nos acaba siguiendo a Rambo Habla Rambo, ¿por dónde es la bajada? ¡Adivina! ¿Dónde hemos estado a Rambo? ¡Eso! Esas son las que está la Rambo nomás Soga Seguridad ¿Dónde está la soga? Mira, mira, ¿es? ¿Dónde vas a bajar o no? Está adentro, ahí abajo dice que es No, ahí se puede Con soga sí lo podemos hacer Agarramos esa piedra Listo, casi Yo lo voy a demostrar sin soga Ahí está Rambo, mira Acá está Rambo agitando Miércoles Rambo, cálmate Fede, cálmate ¿Para qué? ¿Qué? ¿Curinarrí? ¡Para la verdad! ¿Para la verdad? Hola, hola Bueno, señores Vamos a bajar con mucho cuidado, precaución Esta bajada Es que está un poco peligrosa Pero... Vamos a bajar ¿Con qué? bien amarrado Rambo pero la vida tiene riesgo desde que sales de la casa te puede caer un avión pero acá está la soga por si en casa sin soga bajamos pero como de repente tú no puedes bajar por eso nomás te amarramos estamos aquí señores saludos a toda la gente que nos ve un poco en el panorama una playa muy inmensa muy grande nosotros venimos a este lugar con un poco de pescado nomás ni tan grande que es el mar pero vamos a pescar este trechito de acá bueno, vamos ahora Rambo, ¿ya vas a bajar? vamos a ver quiero ver como es hola soga, ve siempre ya conoce el camino de Rambo abajo ya no lo veo ya no la bolsa yo bajo o qué tú vas a bajar con la bolsa o si no, ojalá primero la cuadrado, bonito nomás con cuidado ahí viene con la carnaz por ahí oh, lo amarro y te lo bajo si es que se cae tu tablita de bolsillo déjalo que se caiga porque agarra la tablita y te puedas caer si no, no guarda la tablita, duro la tablita si no, no guarda la tablita si no, no mire eso no, espera, este viejo va a mirar chabón, le está lleno a mi hijo va a decir con cuidado, no va a pisa y agárrate bien pisa y agarra pisa y agarra no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no la caña, la caña las dos cañas las dos cañas las dos juntas recibe el rambo, la caña también agarramos, está amarrando la bolsa que está ahí abajo la que llega abajo no nos molesta también ya, ahora es mi turno, con cuidado, abajo ¡ahí abajo! uy, uy, uy uy, uy, uy lo bueno que esta bajadita tiene más o menos para pisar también pues y acomodarse ahí pisar y espérame un rato con cuidado y agarra en la caña ya, ya, espera el rambo está muy abajo el rambo está abajo ya ya, ya, ya llevo al piso no, espérame cuérdate bien, no sé que te caiga no, no, no se que te caiga ¿que yo voy a bajar abajo? no, yo voy a bajar a ver o tú vas a bajar, ya yo voy a agarrar la caña ahí te lo subo ahí te lo subo oye, espera no te lo subo no te lo subo ya siempre agarra seguro el cabo el cabo siente tan seguro con el cabo el cabo es de refuerzo ahí ya falta poco para llegar ya 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 5 metros 5 metros espera 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 mi turno uh hola ramos para acá no? claro loco ah 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 este puede llegar si un poco de la arte de la solita ya ahí está ya estábamos ya estábamos señores ya llegamos ahora si a pescar tira y jala tira y jala ahhh ah mira como subió alto ya como 20-30 metros ahora si ya está listo? si ya esta es la bajadita la verdad primera vez que bajo por este lugar así que tiene su peligro no? más de rambo ah si pero como que ya uno nosotros estamos acostumbrados ya a estos lugares caminar por estos lugares no? si es parte de la pesca que hacemos no? más antes siempre se caminaba así partes pendientes para buscar lugares de pesca no? acá pica variado pintacha, cabiza, furel corvinillas corvinas buen sitio amigos buen sitio por allá es cuando bueno por ejemplo ahí no se puede pescar porque el mar está saliendo hasta afuera está bravo y acá tranquilo es conviene pescar acá bueno vamos a lanzar cuéntese el primero se ha picado acá el edward no se ve todavía no se ve no se ve no se ve no se ve no lo veo no lo veo una pintacha grande cuidado con los roces miércoles chicho bueno, la pintacha, vean que está picando ahí adentro está picando Ramos, creo la primera, me falta a mí Rambo ahí va Rambo se ha quedado colgado ahí cuidado Ramos, cuidado se ha enganchado si pescaba ahí abajo mira que fue de Rambo salió, vean la visita la visita se hizo la difícil pero salió se lo comiste mira, 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 cómo le pica, cómo le pica Edward mira, mira, mira mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira mira ahí está picando Ramos, tira sí, sí, lo va a tirar a ese lado porque de este lado no me está picando voy a cambiar el otro ladito hola, ¿qué es? de acá se va a ver ¿es grande? vale, avisa, ya está picante no, 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 no ¿2? ¿qué es ese? cálmate, cálmate miércoles cálmate, miércoles voy a tirar acá, Diego cuidado, Rambo ya era hora, ya, ya era hora como que ya tenía que sacar uno no, por algo me he arriesgado tanto debe ser una un pitachón una gavinza sí, una gavinza tiene buen tamaño ay, qué caral está gordita mira, la gavisita a la rama, mira buena como la que haces de agarrar más o menos por ahí, ¿no? sí está buena, está buena la pesca ¿qué tal? vale la pena bajar, ¿no? claro, una experiencia también bonita ya para la siguiente es más fácil, ya sí y ya, agavisita ah, para adentro hay un ratito, por favor hay pesca, señores hay pesca, señores debe ser doble debe ser doble debe ser doble grande ay, grande son el que venga lo habla más para sacarlo junto con esa bola anda, ya se ha ido Una pintacha grande Que salga por partes Ya salió Ya salgo, ya salgo Cuidado, cuidado Una abeja, mira A la justa, mira Último hilo Una patalea buena Lo bueno es que tiene buena catita de brazos Es la bojita de la pintadilla Buen chato Buen chato diré Está pensando en los lenguados Para pensar en los lenguados Para pensar en los lenguados Este hilo que utilizamos para armar la cortina Ya que tiene el tesoro Lo utilizo para hacer nuestro plomadito Ahora, este plomito Conectamos Ya está Ahora vamos a pagar para el anzuelo Un plomo Aquí Para dos ranchitos Uno Dos Tres Cuatro Vamos a pagar Vamos a pagar Una orejera Una orejera No le pongo un snap Aquí Lo que no tengo Si tiene Lo pueden poner No hay problema Vamos a pagar esto Ya queda conectado Y con Nylon 1 Y con Nylon 1 Y con Nylon 1 Y con Nylon 1 Ahora solo falta enganchar Nuestros anzuelos Esa es la conexión Toda esta cosita es fundamental Aquí en la pesca señores Es por eso que les comparto Pueden aprender también No te lo doy perdón Aquí están Ya tenemos todos Solo falta encarnar Y tirar Y arriesgar Ahí está Ahora sí Encarnamos Ya con el 3 Tengo el aquí Tengo el aquí A este le pongo todo Seguí pescando Seguí pescando Hablen Hablen ¿Cómo es? Trijala Trijala A ver Está bien No se escapa Esta vez Se acomodamos Cuidado Pico Pico Está cabezando Está cabezando Acá Por acá ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Una pintallita Ya sale, ya sale ¡Ven con papá! Hola Ramos De la pesca Ramos Ve, tenía que traernos las huesitas Gracias Ramos Buen puerto Ahí estamos Buen ejemplar de las pintadillas Playita Una vuelta Una vuelta Panorama Ahora toca subir todo Allá arriba ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedo! Ve a ver Ahí hay plomito Si quieres te lo puedo convidar Ya, agarra nomás Oye que está para chancar, pues mira ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! ¡Ay! ¡Salí, ya sale! ¡Salió! Me enganchó por atrás Bueno Ramos, mirá La despedida Tengo ya cuidado con... Estoy poniendo acá en la bolsita nomás por mientras Ahí está Voy a dar la otra grande Hola, ¿qué vamos a decir? ¿Qué comida va a ser de eso? Ya veré, ¿qué haré? Una sorpresita ahí ¿Parrilla? ¿Puede ser? ¿No? Tiene que ayudarme a comer, ¿eh? Claro, pero ahí tiene que ayudarme mucho para mí solo Ya está Acá nomás amarramos las brazos y jalamos para arriba Claro, la sopa nomás va a ir a tocar Vamos a seguir pescando, a ver si sale uno más Hola, Rambo, ¿sale? Hola, Rambo, sácalo Saca, sácalo para tirar yo ahí Push, push, push Ahí está, ¿abajo? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí mis amigos Acá Rambo Va a intentar romper el cordel 070 ya que se le ha trabado Es normal, a mí también se me ha trabado antes, se le ha rompido Está duro, ¿ah? 070 Rambo Vamos Rambo Que te puede cortar la mano, es peligroso Duro, ¿no? Oye, para atrás, para atrás, así como cojalando la cortina, pero que no roce la punta ahí Miércoles ¡Hala, guys! ¡Qué duro! ¡Qué duro! A ver Le meto fuerte, ¿ah? No, Rambo Corté el mismo que 070 Esto es lo que hice para la corvina Para el Rampling 10 kilos como la... Como si no lo saca Toca más Cintura, a ver si no, Rambo Está duro Está duro, ¿no? ¡Ya! ¡Joder, chiquita! ¿Los caos? El amigo va a ir a orden, espera ¿Hombre? ¡Hala! ¿No pides a trabado? ¿Qué es, qué es? ¡Es una pitacha grande, bro! ¡Una pitacha grande! ¡Se trabado, se trabado! Voy a recoger el cordel, ¿eh? ¡Hala, Rambo! ¿Puedes ir? ¿Sí, no? Espera, espera, espera Cuidado que se te vaya Voy a llevar uno por uno ¡Hala! ¿La va a dar tu cara? ¡Hala, agarrado! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya me quiero igualar, ya! ¡Sí, voy, uy! ¡YEET! ¡Mire! ¡Está corto, mira, Rambo! ¡Vamos, se la comió hasta dentro! ¡La adentro también se la ha chifado, ¿no? ¡Sí, mira! ¡Vas ahí al lado! Toma, ahí voy a poner tu cañita ¡Furu, ahí está aclarita! ¡Buenas, buenas pescas! ¡Hala, Rambo! ¡Can no puedo! ¡Gapé! ¡La última! A ver... ¡La última, última! ¡No! es el último intento creo que es buen cordel claro pero de buena calidad tengo yo un cordel, pero también lo malo es para romperlo cuando se traba, así como esto me rindo creo cuidado con la mano, embuélete en la manga porque en la mano no va así con el sudor así para atrás ya salió se dejó el plomo seguro no, no, está viniendo el anzuelo a ver queremos ver el plomo está saliendo, mira no se ha arrancado queremos ver queremos ver como sale no se ha arrancado ya solamente se ha desenganchado el anzuelo se ha ido los trampillas los anzuelos porque si era para arrancar no arrancaban mira acá se ha raspado hay roca grande para adentro como este es el este no pero de arrancarlo no se puede jajaja salió la trampilla no más la trampilla es 0... 060 la línea 070 la trampilla no más salió no se ha roto la línea la línea seguro bueno va a seguir otra pesca ay que mi hermano que te ayudo a mi también me está picando lo jaló la línea la línea jajajaja yo dije grande yo jaló dos kilos para arriba esta no se ve jajajaja se ha escapado de repente eran dos jajajaja 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 se me ha trabado se me ha trabado son las 4 y 40 ya hace las 5 de la tarde vamos a darle para ver este día y se me ha trabado ya no tengo muy límida si lo arranco ya no voy a tener hilo para pescar esperamos un ratito para que salga que buena pesca que saque ah? lo podemos respetar su hermanita su hermanita jajajaja gracias a Rambo la buena pesca la buena pesca pues el que no sabe señores logré sacar de la traba donde se me había trabado pero se me fue un ganchito así que le puse otro ganchito y ya estoy aquí saque uno más esta bien enganchadito ahi esta ah? unas ricas pintachas así es son los amigos tengo 6 de batería Rambo si, si, voy a apagar la batería señores ya nos retiramos ya nos vamos de aquí de este lugar ya que también no pude seguir grabando la aventura de la pesca ya que me falló la batería tengo poquita batería así que me ahorré para el final para finalizar esta aventura así que cada quien tiene su pesca arriba también tengo ahí también tiene Rambo no nos vamos con pesca ahí está igual el amigo Edo ya 1-3 de acción ay 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 señores ya estamos una vez más aquí arriba ya hemos salido de ahí abajo donde hemos estado pescando la verdad nos ha ido bien hemos logrado salir sanos y salvos acá está la pesca todos nos llevamos pescando mira está vivito todavía que van a decir no es que lo estoy moviendo no ahí está ahí está mira regular ha salido mira este papá bueno mi gente así como también hemos logrado pescar aquí nosotros vamos a trasladarnos mañana pasado ya que está bajando la mar nos vamos a ir a buscar los lenguados los chatos o la corvina así que bueno pues nada quiero agradecerle a cada uno de ustedes por haberme acompañado hasta el final del video y no olviden darle like y seguir compartiendo los videos bueno nosotros nos vamos más que contentos muy agradecidos yo me llevo suficiente para comer acá todavía tengo más un día muy satisfecho esta es la mochila esta es la mochila la mochila de pescador la mochila de pescador ya nosotros nos vamos a retirar señores tarde ya no? ya son las 6 ya más o menos mira la luna allá está muestrala la luna se verá la luna ahí? claro que se vea bueno señores ya nos vamos en el siguiente video voy a estar mandando saludos ya que mi batería no me ha durado me estoy prestando la batería del amigo RS Edward ya que la misma cámara tenemos así que chao mi gente nos vemos este es mío también no? no es mío gracias y nos vemos y nos vemos